Se puede mezclar con vainilla, se puede mezclar también con anís, con canela, casca... ¿Conoces el abatonga? Mira, esto es una semilla de un árbol, el cual se utiliza para muchas cosas, como por ejemplo, para perfumería, para repostería y también para elaborar. Si quieres conocer más esta vaina y cómo hacer un extracto, quédate que yo te lo cuento. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío y hoy quiero hablaros de lo que os he dicho antes, el abatonga. Tiene un nombre un poco así, ¿no? Abatonga, parece que diga, no sé, no sé. El abatonga es esta semilla, semillita del árbol que completamente... El árbol se llama Diptenix odorata, el árbol de té brasileño. Es de las familias de las favacias, se utiliza desde hace mucho, 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 mucho como un ingrediente de repostería. Es un árbol que no da frutos todos los años, ¿vale? Y no es un árbol que se cultive. Es un árbol originario de la América Tropical. Se le compara también con la vainilla. Es bastante... El precio es bastante elevado y con tal solo 5 semillas que he podido comprar yo, me ha costado bastante. ¿Pero por qué es importante y por qué te lo quiero mostrar? Porque es un ingrediente que se utiliza tanto en cosmética, bueno, sobre todo para elaborar productos cosméticos a nivel de aroma. Abatonga lo que tiene de interesante también es que contiene muchas cumarinas. La primera sustancia que se sintetizó era la cumarina. Cumarina es una sustancia que es muy fluidifica la sangre, por lo tanto, hay que tener cuidado. Tiene un aroma que te recuerda si eres de... Bueno, si eres de mi quinta. ¿Os acordáis de los chupa chups polla? O de las piruletas. Fiesta. Tiendo publicidad. Tienes tarot. El abatonga en perfumería es muy preciada como harina, por lo tanto, tiene un aroma muy, muy especial. Es un aroma exótico, muy sensual, que se puede utilizar tanto en colonias como de hombre y de mujer. Bueno, tiene un fondo a tabaco. Tiene un aroma dulce, exótico y es muy interesante poderlo utilizar. De hecho, en perfumería se utiliza lo que es el absoluto de abatonga, también la tintura, pero el absoluto de abatonga. Aquí lo encuentras como si fuera una resina, una resina muy densa. Y para ello se utiliza tanto en perfumes con notas que sean así como muy fojard o gourmand. Es decir, notas que sean muy dulces, así que recuerden a pastelitos, a mazapán... También es muy utilizado en perfumes que sean ambarados y orientales. Maderados orientales, básicamente. A mí me gusta mucho. Da toques muy interesantes, porque se puede combinar con vainilla, se puede combinar con anís, se puede combinar con maderas. Al tener cumarina, también lo que va a hacer es que te fije mucho el perfume. Yo necesitaba abatonga, necesitaba probar una tintura y le enseñé a colaborar este extracto. Tú lo puedas utilizar en perfumes o en colonias o incluso en cosmética natural. Vamos a añadir en nuestras cremas. Pues aquí tenemos las semillas de abatonga. Mirad, no son chiquititas, ¿eh? Estas semillas. Que lo que se suele hacer... Vale, aquí. ¿Veis? ¿Qué tenemos? ¿Si lo veis? Aquí. Abatonga. Suscríbete si no estás suscrita y deja tu like. Vamos a necesitar un tarrito de cristal que esté limpio y desinfectado. Alcohol etílico, ¿vale? Yo lo utilizo de esta marca, es de 96. ¿Vale? Pero si lo quieres utilizar para a nivel ingerir, que ya os te digo que tenéis que tener un poquito de cuidado, pues le haríamos con un alcohol para poder consumir, no sé, un vodka o así. O si no, también lo podéis hacer en hidrogliceril. Mira, el que compre me trae con un rallador. Supongo que es que lo hacen para utilizar un elting tonic, que se raya. Yo lo que voy a hacer es intentar partirlo un poco. ¿Vale? Se me ha ido un poquito, lo podéis rallar, como queráis. Lo podemos triturar un poco, si queréis. Pero yo lo voy a hacer así. ¡Qué maravilla! Muy bien. Y ahora voy a cubrir con alcohol. Lo ideal sería que si has puesto, por ejemplo, 5 gramos, pues pongas 5, 4 veces más. ¿Vale? Vale, lo he puesto así a ojo, pero vaya, lo voy a dejar así de concentrado. Lo vamos a cubrir y agitar. Lo ideal sería que pusiéramos un plástico entre la tapa y el envase para que no se evaporar el agua. El agua, perdón. El alcohol. Y nada, vamos a dejarlo durante un periodo de un mes, incluso un poquito más. Lo ideal sería que cada día, pues bueno, vayamos mirando y oliendo para ver qué tal. Y cuando consideremos que ya está la fórmula, bueno, que ya está el extracto hecho, pues lo filtramos. Y nada, a envasar y a utilizar. Mirad, yo tengo aquí un extracto que voy a hacer con una extracción en alcohol de colonia con anís y canela. Y le voy a poner aquí un poquito. ¿Veis? Que lo podemos incluir. Bueno, esto es una pasada, ¿eh? Y lo dejo. Y aquí tenemos también otra manera de hacer un extracto para perfumabilidad o para hacer los colores naturales. ¿Vale? Y nada más, ya veis, es muy sencillito, pero eso sí, hay que tener paciencia. Ya veis, esto se acaba de elaborar, básicamente. Voy a dejarlo un tiempo, bastante largo. Yo suelo dejarlo bastante tiempo, porque quiero que coja bien todos los aromas, toda su potencia. Es muy interesante que vayáis probando. Es muy interesante que cojáis un papelito de que vayáis probando y no oláis directamente el alcohol, porque lo primero que vais a notar va a ser el alcohol, ¿eh? Por cierto, hablando del alcohol, muchos me preguntáis, ¿de dónde consigo el alcohol de 96? Yo lo compro en Maese Pau. Puedes utilizar bosca si vais a usarlo para nivel, pues eso, para hacer algún pastelito o algún postre que queráis soñar. También lo podéis utilizar o lo podéis hacer en un extracto de hidroglicerinado. También sería muy interesante poder hacer un aceite macerado con esta semilla. Sí que todavía no lo he probado, pero oye, si quieres que te enseñe cómo elaborarlo, déjamelo en comentarios. Y nada más, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido un poco más, ¿no? De lo que tenemos, de estas maravillas que tenemos en la naturaleza, porque son increíbles. Y dicho esto, os dejo, espero que estéis muy bien, espero que os haya gustado y nos vemos próximamente en el canal. Un beso muy grande.